hola hola bienvenidos a mi canal mar sweet home les agradezco que estén acompañándome una vez más en esta ocasión voy a plantar unas plantas de interior que compré para las macetas que les mostré en el haul pasado también voy a reorganizar mis plantas que tengo aquí en este mueble que tengo provisional los invito a que se queden y empecemos miren por aquí tengo lo que son esos cascarones de huevo voy a molerlos y se los voy a estar echando lo que es la tierra que voy a utilizar para plantar mis plantitas más que nada para enriquecer lo que es la tierra y ahorita les muestro miren por aquí tengo lo que es esta tierra que bueno es tierra de monte y miren aquí ya molí lo que son las cascaras de huevo y éste se lo voy a echar aquí y lo voy a empezar a revolver miren por aquí tengo lo que son las plantas que voy a estar colocando en mis macetas aquí tengo unos bananitos esta peperomia que es en forma de corazón sus hojitas está atrás de escantia que miren por atrás son moradas sus hojas también muy bonita esta montera por aquí tengo otra peperomia y miren ya pinté lo que fueron las macetas bueno lo que fue ese muñequito y esa carita ya las pinté y también voy a plantar lo que es este agave azul este me lo trajo mi mami y aquí ya tengo lo que lo que es la tierra y voy a ponerle piedritas hasta el fondo porque ya le puse silicón frío a las que traían hoyito esto más que nada para qué siempre estén húmedas lo que son mis plantitas y así si tengo algún descuido no se me lleguen a secar así que empecemos ¡Gracias! 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 Por aquí es donde voy a plantar lo que es el agave. De hecho ya le quite todo lo que son las pencas que tenía más feitas porque sí ya se estaba secando. y miren por aquí tengo lo que es mi jacaranda que ya está creciendo bien derechita ahora sí y bueno voy a plantar lo que es este agar miren aquí ya este ya quedó ya le eché agua miren ya sacudí lo que es este mueble que tengo por aquí y ahorita voy a empezar a colocar lo que son mis plantas voy a ver si me caben lo más seguro es que sí pero voy a checar dónde las voy a colocar miren ya quedó aquí organizado lo que fue este mueble que tengo aquí por ahí tengo lo que es ese poto que ya está bien bien grande y miren acá puse lo que fue este muñequito con estos bananitos que bueno estos aquí van a crecer muy muy lindos lo que es en el transcurso de la mañana le da el sol no mucho pero sí le entra unos rayitos de sol y miren por aquí tengo lo que es esta atrás de escantia que miren ya está bien bien grande este estaba bien pequeño y miren ya va creciendo muchísimo todavía siento que le faltan otro poquito de plantas pero pues de ahí de poco en poco bien aquí tengo lo que son estas dos cabecitas en este había puesto lo que a la monstera pero sobresalía demasiado y no me gustaba como se veía así que le puse lo que es este aloe y en esta otra le coloqué lo que fue esta Echeveria que es la Bluebeer y bueno estas ahorita les muestro donde las voy a colocar miren esta la voy a colocar acá donde tengo ya lo que son mis suculentas aquí miren aquí tengo lo que es esta tarima con todas mis suculentas yo las tenía antes en otra parte pero ya no les pecaba lo que era el sol y bueno pues no quiero que se me acostumbren a estar en la sombra porque cuando quiera pasarlas a sol pues obviamente que se me van a quemar entonces ya las coloqué aquí y pues aquí les da el sol de la mañana un ratito y pues ya tengo bastantes y miren les muestro que ya también planté lo que es esta fresa esta también la compré apenas y miren por aquí ya lleva lo que son sus fresitas ya le quitamos una porque ya está bien bien rojita ya después la estaré pasando a tierra pero por mientras la puse aquí en lo que es esta maceta para que cuando empiecen lo que son las heladas la pueda meter para que no se me seque y miren por aquí y miren por aquí tengo lo que son mis jitomates que ya están bien bien grandes miren este es el más grande ya otra vez van a necesitar transplante porque ya están creciendo mucho y miren por aquí tengo lo que es esta raptosedum sunshine y esta que bueno pues también pasó lo mismo donde estaba ya no les daba muchísimo el sol y las tuve que colocar acá porque miren incluso esta ya se me estaba haciendo verde por lo mismo que ya no les daba el sol esta tiene un color así como que entre rojo y naranjita y ya lo estaban perdiendo así que las coloqué aquí en esta parte y miren por aquí también tengo lo que es este de aquí que miren su color aquí les da muchísimo lo que es el sol en la mañana y bueno pues este tipo de suculentas sí que necesitan muchísimo sol para mantener lo que son sus colores miren por aquí puse lo que es la peperomia como les comentaba esta maceta no tiene hoyito bueno se lo tapé más bien precisamente para que cuando les echo agua si es que se le llega a quedar un poquito pues no me dañe lo que son los muebles y bueno pues ahora sí yo me despido espero que les haya gustado este video las invito a que se suscriban si aún no lo han hecho que activen la campanita de notificación para que sepan cuando subo video y nosotros nos vemos en un próximo videito y nos leemos en los comentarios bye chau chau ¡Suscríbete al canal!